Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa La Hora del Chamo a través de Radio Exótica 95.3 FM, hoy martes 17 de diciembre, 11 y 10 minutos, le damos la más cordial bienvenida a otro programa más de La Hora del Chamo, a través de Radio Exótica 95.3 de Villarrica, Perú, llevándole la mejor música, comentarios, entrevistas, todo lo que usted necesita. Por supuesto también algo de motivación, porque siempre es necesario contar con palabras motivadoras y bueno aquí en su programa La Hora del Chamo, también le tenemos todo lo que usted necesita. Recuerden nuestro número de contacto al 912-247-912-247-950 y también nuestro número de contacto al 912-247-950.322.2, llevándoles la mejor música, invitándolos a usted también a que sea parte de estas navidades bonitas. Y envíe su mensaje navideñas y envíe su mensaje navideño a través del 912-247-950. ¿Por qué? Porque es importante también que usted desee una feliz navidad. Si usted es uno de nuestros oyentes, puede enviar una feliz navidad. ¿Cómo? Le voy a dar una idea de qué debe hacer. ¿Sí? Aquí está un mensaje navideño de uno de mis hijos en Dios Amor. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. La familia de Viedomar le desea una feliz navidad y un próspero de año nuevo. Que reine el amor, la paz, la unión y la felicidad en todos los hogares del mundo. El niño Jesús llene todos los corazones de mucha felicidad y amor. Le desea la familia Viedomar, mi hermana José, Rofe, Aranza, Santiago y quienes hablan en Dios Amor. ¡Feliz Navidad y próspero de año nuevo! Ha sido un niño puerto de un trono, que hará sido un niño puerto de un trono. ¿Sientes que el baile no es lo tuyo? ¡Le da vergüenza bailar! Entonces esto es para usted. Por primera vez en Villarrica, el instructor Ramiro Hidalgo los invita a formar parte de la Academia de Bailes Villarrica Latinos. Aprende a bailar salsa, bachata. Desde cero, no importa el sexo o la edad, el límite está en tu mente. Ven y forma parte de esta gran familia Villarrica Latinos. Para más información comunícate al 918-268-272 y se parte de Villarrica Latino. No olvides, 918-268-272. ¡Incríbase y baile como nunca pensó que lo haría! Ya sabes, por primera vez en Villarrica, clases de salsa y bachata. ¡Incríbase y aprenda a bailar estos ritmos! ¡El límite está en tu mente! ¡Los esperamos martes y viernes de 7 a 9 de la noche! ¡Villarricas Latinos! ¡Aprende a bailar salsa y bachata en Villarrica! Así es, pues, la invitación para que usted envíe su mensaje a través de 912-247-950, 912-247-950 y envíe su mensaje de Navidad. A todos nuestros oyentes también, pues, recibimos otro de los mensajes navideños, también de otra gran amiga. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! En esta Navidad llevo una palabra de aliento, de alegría y amor a quien la necesite. El mundo necesita más amor, necesita llenarse de solidaridad y optimismo para minimizar las cargas pesadas y negativas. Recuerden, el trabajo en equipo siempre será mejor que aquel que haces en soledad. En esta Navidad agradece a Dios, sonríe y disfruta de los momentos en familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Exótica! Así es, Feliz Navidad y bueno, hoy martes 17 a pocos días de que llegue la Navidad y pues desearles en nombre de la producción de La Hora del Chamo de Radio Exótica una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que reine el amor, la paz, la felicidad y por supuesto la armonía en todos los corazones y hogares del mundo. Algo que, pues, de una u otra manera he visto con preocupación, no sé, todos los habitantes del distrito de Villarrica, pues, han podido darse cuenta, los que pasan por la avenida Padre Salas, a la altura con Andrés E, cruce con Andrés E, pues, se ha visualizado una pareja de adultos mayores, pernotando en esa esquina, lamentablemente, pues, en este tiempo de lluvia, se ha visto como estas personas duermen, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, en ese lugar, en la calle, a vista de las autoridades distritales, a vista de muchas personas, pues, que de una u otra manera, pues, llamo a que busquen o busquemos una solución a esta pareja de adultos mayores que viven en la calle, ¿sí? También es preocupante porque hay personas que consumen bebidas alcohólicas en esos alrededores y, pues, es preocupante que, pues, entre sus mareaderas, le dé por golpear a estas personas adultos mayores, entonces, sería una lástima. Así que, ¿qué hacemos desde aquí, desde la hora del chamo? Hago un llamado a las autoridades a que actúen, busquen una solución, me pregunto, ¿estas personas de una u otra manera tienen que tener familia? Son personas adultas. Por ahí también vi con preocupación una familia que dejó abandonada a una persona también adulta mayor, simple y llanamente por quedarse con la casa y con los bienes. Entonces, no me sorprendería que esto viniera por ahí también. Así que, hago un llamado a las personas, vamos a actuar, vamos, si todos ponemos de nuestra parte, pues, de una u otra manera buscaremos una solución para esta pareja de adultos mayores que se encuentran pernotando a la deriva. Lluvia, frío, calor, todo, de verdad que es lamentable. Bueno, 11 y 18 minutos, 11 y 18 minutos, vamos a escuchar un tema muy popular en mi tierra. Entre palos y alegrías de Cardenales del Éxito es el tema que vamos a escuchar. Recuerden 912-247-950, 912-247-950. Saludos a José Ramón Esparza y también a José Eduardo Alarcón. Saludos. Saludos. Muchísimas por todos. Y fluyen gaitas y oraciones en la aurora de la China Teniéndole feintesía a la reina del portón Entre palos y alegría, los gaiteros van cantando Que hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina Canto obligado de esquina, que hace vibrar la barriada Que alegrar las madrugadas y las noches maravillas Que buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad Que buena suena la gaita, vamos todos a cantar Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad Por Dios que soy orgulloso de haber nacido Zuliano Entre palos y alegría, volvemos un parrandón De querer mirar hermoso y cantarle a mis hermanos Teniéndole feintesía a la reina del portón Entre palos y alegría, los gaiteros van cantando Que hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina Canto obligado de esquina, que hace vibrar la barriada Y alegrar las madrugadas y las noches maravillas Que buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad Pero que buena suena la gaita, vamos todos a cantar Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad Que buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad Que buena, que buena suena la gaita, vamos todos a cantar Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad Que buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad Que buena suena la gaita, vamos todos a cantar Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad Exótica Campanas por lo que resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños que aquí están, no dejan de cantar Este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Me desea la familia de Viedomar Pasión, con jubilos sin paz En toda la canción Yo te amo mi Jesús Seguimos disfrutando la buena música Vamos a escuchar hasta ahora 11 y 23 minutos Vamos a escuchar Cardenales del Éxito Son mis deseos Quiero desearme a mi pueblo Lo que yo quiero es desearme a mi pueblo Que me siga un largo de ti Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearme a mi pueblo Lo que yo quiero es desearme a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Somos mis deseos Mis deseos Somos mis deseos Mis deseos Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearme a mi pueblo Lo que yo quiero es desearme a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos son Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con su luz plenilunar, con su luz plenilunar Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son mis deseos, mis deseos son, son, son Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también La familia de Viedo Marques, les desea una feliz navidad y un próspero de año nuevo Que arreine el amor, la paz, la unión y la felicidad en todos los hogares del mundo Que el niño Jesús llene todos los corazones de mucha felicidad y amor Les desea la familia Viedo, mi hermana José, Robe, Aranza, Santiago y quienes habla en Dios Samuel Feliz Navidad y el próspero de año nuevo Ha sido un niño jugueto de flores Que hará sido un niño jugueto de flores 11 y 27 minutos, 11 y 27 minutos, voy a invitarlo a este 25 de diciembre Al aniversario número 26 de Discoteca Paraíso Así es, Yosimar estará Salsa Perucha Este 25 de diciembre a partir de las 9 de la noche Los esperamos en Paraíso Discoteca Para que usted disfrute de lo mejor de la Salsa Perucha Con Yosimar de Yo Soy Estará deleitando con sus grandes éxitos Así que los esperamos este día Miércoles 25 de diciembre Estará con nosotros Héctor Corrales, doble oficial de Yosimar Tributo a la Salsa Perucha Llevándoles lo mejor de la música En Paraíso Discoteca Así que los esperamos Y bueno, por aquí vamos a ver Recuerden 912-247-950 Para que disfrute de lo mejor de la Salsa Y por supuesto celebrar El aniversario número 26 Seguridad Buena atención Garantizada para ese día En Discoteca Paraíso ¡Feliz 26 aniversario Paraíso Discoteca! Este miércoles 25 de diciembre Llega desde el programa número 1 ¡Yo Soy! Uno de los mejores finalistas ¡Yosimar! ¡Discoteca! ¡Sí! ¡Yosimar! Con el gran tributo de la Salsa Perucha ¡Yosimar! ¡Ven y disfruta de sus mejores éxitos! ¡Paraíso Discoteca! ¡Está de aniversario y lo celebramos a lo grande! ¡Cuando tú lo hagas conmigo! Además, estaremos premiando a todos los presentes ¡Ven y reclama tu regalo! ¡Ven y reclama tu regalo! ¡Porque la Salsa Perucha está de moda! ¡Yosimar! ¡Y también, activando toda la noche! ¡La mejor animación con Miguelito Ramírez! ¡Y la música! ¡Nuestro DJ residente! ¡DJ Frank! ¡Ven y! ¡Esta será una locura completa! ¡Lo mejor en luces! ¡Como un experto light man! ¡Sonido digital! ¡Línea Rack! ¡Paraíso Discoteca! ¡Les desea una feliz Navidad! ¡No falten! Así es, los esperamos en Dicoteca Paraíso Miércoles 25 de Diciembre También saludos, por supuesto Nuestros amigos de Laboratorio Muali Braza Perú Saludos Por supuesto, Restaurante Carlita Lo mejor de la comida es criolla Platos a la carta, platos extras Saludos a... También Hostal Orobero Lo mejor en alabamiento en el distrito de Villarrica Todos nuestros amigos que nos visitan Pues, los invito a visitar Hostal Oroberoero de lo mejor El mejor confort, la mejor comodidad Todo en un solo lugar Vamos a seguir disfrutando de la buena música Recuerden, quieren escuchar algún tema 912-247 Saludos a la señora Sonia Bisurraga Saludos Conectada a través de nuestra red social Debe estar la señora Sonia en este momento Cocinando Me han dicho que es una excelente cocinera Así que bueno Saludos también a la señora María A toda la gente que nos escucha A la gente de San Miguel de Neñas También de Palomar De Puente Pau Cartán Los saludos Siempre conectados a través de nuestra Dial 95.3 Y bueno, vamos a seguir disfrutando la buena música Navidad sin ti Es el tema que vamos a escuchar Maracaibo 15 Maracaibo 15 Cuando empezaba a olvidarte Regresaste a mi vida Me llenaste de ternura Me diste pruebas de amor Qué lindo Noche buena de año nuevo Dime por qué Este arco iris tan bello Te he anticipado otra vez Dime por qué Dime por qué Te marchitaron Las rosas de con cariño Regué No jure cuando te tuve No jure las nubes Esta noche como hace daño Desde fin de año Y siéntate el pensamiento Como un lamento Y esta soledad Y esta soledad Que me hace llorar Y siéntate el pensamiento Y esta soledad Fuiste la estrella secreta Y alumbró mi Navidad Sin un reproche te vas Sin un reproche te alejas Y por qué Dime por qué Me devolviste la vida Y ni la quitaste otra vez Y por qué Dime por qué Te rompen los sentimientos Cuando se pierde la fe Yo jure cuando te tuve No jure las nubes Te extraño como hace daño Desde fin de año Y siéntate el pensamiento Como un lamento Y esta soledad Y esta soledad Que me hace llorar Yo jure cuando te tuve No jure las nubes Mi cosa me va diciendo Que te perdí Este noche bueno sin ti Desde fin de año Desde fin de año Si yo no puedo vivir sin ti Esta noche bueno sin ti Desde fin de año Desde fin de año Esta copa llena Y ya no puedo vivir sin ti Este campanado El campanado El cañonazo Si yo no puedo vivir sin ti Programación fin de año El gobierno regional de Pasco informa El proyecto ganadero Zapampa Viene trabajando En los ocho distritos De la provincia Brindando asesoramiento Y asistencia técnica A todos los productores ganaderos Interesados en temas como Sanidad animal Mejoramiento genético Manejo de pasturas Reproducción animal Y otros Además Se está brindando El servicio de inseminación Artificial gratuito Con el propósito De mejorar la calidad genética De sus animales Tanto para carne Y leche Por otra parte Se está haciendo trabajos De transferencia de embriones Con el propósito De aprovechar vientres De alto valor genético Y multiplicar La genética En corto tiempo También Se está brindando Asistencia técnica Para la reforestación E implementación De sistemas amigables Con el medio ambiente Como son Núcleos genéticos Elite De ganados vacunos Para difundir La genética En toda la provincia Pedro Ubaldo Gobernador regional Caridad de vida Lo que está pasando Sí Se está brindando La buena música Vamos a escuchar Pajarito volar Melody gaita Saludos a ya ya le vamos a estar dando información que nos está dando a través de nuestras redes sociales y y y y y y y y ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olá! ¡Pajarito, bola! ¡Porque quieres volar! ¡Que no se decía que bola! ¡Que no se decía que bola! ¡Pajarito, bola! ¡Pajarito, bola! ¡Si le vuela al pajarito! ¡Si le vuela al pajarito! ¡No digas más que bola! ¡Pajarito, bola! ¡Pajarito, bola! ¡Pajarito, bola! ¡Que bola! ¡Que bola! ¡Pajarito, bola! ¡Pajarito, bola! ¡Pajarito, bola! ¡Que bola! ¡Que bola! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Pajarito, bola! El senámalo, pero lo engañaron, el senámalo de ella, pero lo dejaron. Cuando el chamito creció, cuando el chamito creció, me busco una pajarita, va a cruzar sus pajaritos, va a cruzar sus pajaritos, va a cruzar sus pajaritos, pero ella dijo que no. ¡Vuela, vuela pajarito! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! 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 ¡Exótica! 10 y 40 minutos, 10 y 40 minutos, a esta hora vamos a hablar por supuesto Ah, por aquí tenemos una información Que nos hace llegar, por supuesto, el sábado 21 de diciembre En un campeonato relámpago navideño juvenil Copa Villarrica 2019 En las categorías sub-15 y sub-17 En el grado sintético La Bombonera También el campeón se llevará una caja de panetón Más su chocolatada Y grandes premios, los esperamos sábado 21 de diciembre A partir de las 9 de la mañana, no faltes Recuerden Campeonato relámpago navideño juvenil Copa Villarrica 2019 En la categoría sub-15 y sub-17 Formen sus equipos Y sean parte de este campeonato relámpago Y por supuesto, llévense grandes premios, grandes sorpresas Informa el amigo Jack Anderson, inciso Urco El campeón se llevará una caja de panetón Más su chocolatada Así que los esperamos Sábado 21 de diciembre A partir de las 9 de la noche, no faltes Campeonato relámpago juvenil Sub-15 y sub-17 Vamos a hablar un poco acerca del horóscopo Que les depara el horóscopo el día de hoy 17 de diciembre Los números de la suerte en Aries La palabra clave de alegría El número de la suerte es 046 Tienes una indecisión Con negocios que te ofrecen Trabajo Por supuesto, lo que ya sabes No preguntes Lo tuyo, nadie te lo quita En cuanto a salud Debes de visitar al odontólogo En el amor, cambios con alguien querido Y su conducta controla Esa indiferencia con personas queridas Consejo Sé agradecido o agradecida En cuanto a Tauro La palabra clave triunfo El número de la suerte es el 007 Día lleno de alegría Ya que logras lo que quieres En el trabajo cuidado Con el trabajo en exceso En la salud sin novedad En el amor, la unión familiar es importante El consejo desarrolla tu capacidad de crear Vamos con el signo de Géminis Palabra clave abundancia El número de la suerte es el 592 Indecisiones En este día Controla los malos pensamientos En el trabajo te conectas Con una persona muy trabajadora En la salud Algo con un acceso en una pierna Y en el amor no permitas Que otros tomen las decisiones Que tu debes hacer En el consejo Bendice tu día a día En cuanto al signo de cáncer Palabra clave inicio El número de la suerte es el 029 Ve bien lo que estás haciendo Ten más interés en tu negocio O trabajo En cuanto al trabajo Ayuda al que puedas En lo laboral En cuanto a la salud Virosis, fiebre En el amor Tu familia necesita de tu amor Consejo Ayuda al que puedas Vamos con el signo de Leo Signo de Leo Palabra clave Bendiciones Número de la suerte El 810 Reunió Por dinero negocio Deja la tristeza En cuanto al trabajo Este día te acompaña Una persona que te ayuda Y al parecer Una estrella Que alumbra tu camino En cuanto a la salud Dolores de cabeza En el amor Sientes Que estás solo O sola Ya que esa persona Que está a tu lado No te atiende Palabra clave O consejo Vive en calma Vamos con el signo de Virgo Palabra clave Superación Número de la suerte El 217 Queridos En la unión Está la fuerza Día lleno de logros En el trabajo Llama con buena noticia Por cambio laboral En el mismo sitio O para otro empleo En cuanto a salud Controla la atención En cuanto al amor Consigues Enamorarte De una persona Recién conocida Se puede decir Amor a primera vista Para los amigos De Virgo Y por supuesto Consejo Solo Dios Búscalo En cuanto a Libra Palabra clave Sorpresa Número de la suerte El 781 Tienes protección Haces muchas cosas A la vez En el trabajo Te sientes Traicionado O traicionada Por alguien muy querido Tranquilo Hay luz En tu camino En la salud Hacer chequeo De la hemoglobina Cuidado a la gente De Libra Hacer chequeo Con la sangre A ver como está La hemoglobina En cuanto a consejo Camina Hacia adelante No te detengas Para el signo De Scorpion Palabra clave Sueños Número de la suerte El 133 El amor Se activa En este día En una reunión Nocturna A los amigos De Scorpion Que estén solteros Deben de salir Se activa El amor El día de hoy En el trabajo Buenas noticias Por un vehículo En tu trabajo Que te cambia Tu vida En la salud Dolores En los huesos Bueno Si hoy sale Y se activa El amor Se van a quitar Todos esos Dolores De hueso En el amor Viajes de ida y vuelta Por disfrute Y consejo Vive De tal forma Que tu hijo Se sienta Orgulloso Sagitario Palabra clave Trabajo Número de la suerte El 736 Y firmas pendientes De documentos Que logras En el trabajo Alguien conocido Que te ayuda En un local O algo que necesitas Para guardar Una mercancía En la salud Cambio De médico Es necesario Cambio de médico Es necesario Y en el consejo Aprende a amar Y perdonar Vamos con el signo De Capricornio Palabra clave Celebrar Número de la suerte El 145 Debe estar seguro O segura De lo que haces O de lo que vas a hacer Vences Una situación Familiar En el trabajo Escucha las verdades Que te dicen otros En la salud Estrés En el amor Disfrute En sitio Campestre Se van para Un lugar Campestre A disfrutar Los amigos O y amigas De Capricornio También Consejo No permitas No pierdas La seriedad Siempre manténla Vamos con el signo De Acuario Palabra clave Comprensión Número de la suerte 625 Logras Ese negocio Que quieres Cuidado Con lo que dices A otros Deja Esa lucha Interna Con algo Que quieres En el trabajo Ten confianza En lo que haces En tu trabajo Salud Salud Dificultad Para respirar Dificultad respiratoria En el amor Cuidado Al andar En la calle Ten cuidado Con lo que estás Haciendo Alguien Te vigila En cuanto En cuanto a consejos Alejate De las personas Negativas Vamos con el signo De Pisces Así es Con el signo De Pisces Palabra clave Organización Número de la suerte 013 Escucha Tus maestros Atiende Más A tus Difuntos Buenas Energías En este día Con tus ideas En cuanto al trabajo No permitas Que tu familia Se meta En tus decisiones Laborales Salud Dolores en los pies En el amor No creas En todo lo que te dicen Y consejo Acuérdate De recibir Seguidas Bendiciones Era el horóscopo Del día de hoy Por supuesto De nuestra amiga Adriana Aziz Recuerda 912 247 950 912 247 950 Y ya Se conocen También en cuanto a deporte Ya se conocen Los cruces De octavo de final De la Champions League Partidazo Se viene En cuanto A lo que es La Champions League Veremos Uno de los compromisos Más atractivos Protagonizar el Real Madrid Con el Manchester City Otro de los compromisos También De los cruces El Dortmund Contra el Paris Saint Germain Atalanta Valencia Atlético de Madrid Contra el Liverpool Chelsea Bayern Lyon Juventus Tottenham Leipzig Y el Napoli Jugará contra El Barcelona Hoy También se pudo conocer Lo que es O se va a conocer Lo que son las eliminatorias Rumbo a Qatar 20 22 Y al regreso Vamos A saber Donde comienza Perú Donde comienza Venezuela También Este andar Para llegar A la Copa del Mundo Qatar 2022 Vamos a seguir Disfrutando la buena música Recuerden 912 247 950 912 247 950 Invitarlos Este miércoles 25 de diciembre A disfrutar De lo mejor De la salsa Salsa Perucha En discoteca Paraíso Yosimar Estará Llevándoles Lo mejor De la salsa Seguimos A través de Radio Exótica 95.3 Por supuesto Invitarlos Este miércoles 25 de diciembre A partir de las 9 de la noche A Paraíso Discoteca A disfrutar De Héctor Corrales El doble oficial De Yosimar Tributo A la salsa Perucha Los esperamos Este miércoles 25 de diciembre A partir de las 9 de la noche En Paraíso Discoteca Para disfrutar De la salsa Perucha Así es De yo soy El amigo Héctor Corrales Doble oficial De Yosimar Tributo A la salsa Perucha Celebramos Los 26 aniversarios De discoteca Paraíso Miércoles 25 de diciembre A partir de las 9 de la noche Así que Todos quedan cordialmente Invitados Los esperamos A partir de las 9 Este miércoles 25 de diciembre A disfrutar De Yosimar Tributo A la salsa Perucha Feliz Navidad Te desea Exótica Exótica Así es Los esperamos Este miércoles 25 A disfrutar Si eres En contra Palabra Mejor Recordar Hola Hola ¿Qué tal? Miércoles La gente De Xapampa Les saluda Héctor Corrales Invitador De Yosimar Suyambú Para invitarnos A todos Este 25 de diciembre Al 26 Aniversario De Paraíso Disco Estaremos llevando El mejor Tributo A la salsa Perucha Así que ya lo saben Están todos Cordialmente Invitados Los esperamos Salsa Perucha La protagonista De mi Historia La que O en avance Que estamos tan solas La que ella feliz Si siempre está brise Y gasta su tiempo Solo en complacerte Y eres en poca palabra La mejor De todas Porque eres Único e inigualable Mi amor Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tu defecto Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie Que te iguales Eres la mejor De todas Para decir Que las palabras Sobran La protagonista De mi linda historia La que O en avance Si estamos A solas La que ella feliz Si siempre está brise Y gasta su tiempo Solo en complacerme Tienes algo Amar Del amor De mi vida Tienes el motivo De mis alegrías Cuéntate contigo No corre el azor Porque tienes Todo lo que me enamora Y eres en poca palabra La mejor De todas ¡Uepa! Sabes que eres La única Inigualable Mi amor Nadie como tú Y no puedo compararte No he conocido Nadie que te iguales Eres la mejor De todas Para decir Mi vida La palabra Sobran La protagonista De mi linda historia La que Es buena Amante Si estamos A solas La que Ella feliz Si siempre está brise Y gasta su tiempo Y gasta su tiempo Solo en complacerme De mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corre el azor Porque tienes Todo lo que me enamora Y eres en poca palabra La mejor De todas Oye mi amor Protagonista Protagonista De amor amante Oye Cuando estamos A solas Y eres la protagonista De mi linda historia Protagonista De amor amante Oye Cuando estamos A solas La que le canto Por las mañanas Pero la que dice Mamita Que me ama Eres Luego la amante Cuando estamos A solas Riqui tiqui Pon Riqui tiqui Pon Son las cosas De la Horta Yo y Anela Te recibo a ti Y yo soy Como esposa Que me entrego a ti Y prometo Serte fiel En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así amarte Y respetarte Todo lo día de mi vida Les damos un fuerte aplauso A esta Hasta la actualidad Hasta la actualidad La leal De Dios Y maripú Y suya La esperanza Muy bien Es suficiente Es suficiente Y suya Y suya Es suficiente Pero mi única Y mi igualdad Es mi amor Protagonista mejor, amante, mi amor Tú sabes que eres la única, la única en mi vida Pero te le digo esta canción, te lo canto de corazón Pero que cuando estás amazona yo te canto toda mi canción Y es cuando estás amazona Pero mira, eres mi único amor Desde niño sabía que te ibas a juntar conmigo, mi amor Y es cuando estás amazona Ese amor es que siento yo La protagonista de mi lindisonía ¡Exótica! Estamos disfrutando la programación de Radio Exótico 95.3 FM Recuerden 912-247-950 Me despido, que tengan un buen provecho y una feliz tarde Y recuerden que si quieren comer sabroso Restaurante Carlita es el lugar indicado La mejor atención y por supuesto Lo mejor de la comida En Restaurante Carlita También los esperamos este miércoles 25 de diciembre En Paraíso Discoteque Con lo mejor de la salsa perucha Yo sí, más de la cesta Los esperamos Y por supuesto Saludos a Laboratorios Muali La industria del café Todo el servicio a la industria del café También comercian Nilton Todo en abarrotes Y en Navidad Su champán, su vino Sus frutas Que necesita Es Comercial Nilton De la señora Angélica Retis Pérez Por supuesto también Gracias A la gente De Brasa Perú Lo mejor del pollo a la brasa Y parrillas Y bueno me despido Muchísimas gracias a todos Los que disfrutaron A todos mis amigos De nuestra red social Face Francisco Caro Andrés Morales También a Rocío Saludos A nuestro amigo Jack A Ruk A Francisco Saludos a todos Los que están conectados Me despido Chao, chao Feliz tarde El mundo no es un arco iris Sin muchas cosas Es un mundo malo Y muy salvaje Y no importa Qué tan rudo seas Te pondrá de rodillas Y te dejarás Y permanentemente Si lo dejas Ni tú Ni yo Ni nadie Golpeará tan duro Como la vida Pero no importa Qué tan duro Lo hagas Importa lo duro Que Y sigas avanzando Cuánto resistirás Y seguirás avanzando Así No se gana Y si sabes Cuánto vale Sal a buscar Los que me Golpes Y no acusar A otros Y decir No soy lo que quiero ser Por él Por ella O por nadie Los cobardes Lo hacen Y tú no lo eres Tú eres mejor Hijo ¿No? O al Gracias por ver el video.